Te invitamos a conocer el Geoportal Ciencia Austral. Para acceder puedes ir a la página web de Nodo Ciencia Austral www.nodoscienciaaustral.cl o desde Nodo Laboratorio Naturales Subantárticos www.nodosubantartico.cl y hacer clic en el vínculo que dirige al Geoportal. Esta plataforma se estructura en diversas secciones que permiten acceder y o aportar diversos datos relacionados a la ciencia y conocimiento de la macrozona austral, clasificando los contenidos en nueve categorías de información. Si deseas navegar y acceder a los diversos tipos de contenidos disponibles en la plataforma, puedes hacerlo desde la barra superior, en donde encontrarás las secciones de Documentos, donde se facilita el acceso a publicaciones, informes e infografías sobre ciencia austral. Datos, desde donde podrás acceder al conjunto de datos y coberturas almacenadas en la plataforma. Visualizadores, sección en la cual podrás navegar e ingresar a diversos paneles de visualización de datos geográficos, organizados por cada categoría de información. Y Story Maps o historias con mapas, donde se disponen de reseñas complementadas con mapas. Por otro lado, ¿cómo aporto contenido? En la página de Inicio, encontrarás la sección de Aporta contenido, dirigida a aquellos generadores de conocimiento científico en la macrozona austral, desde donde puedes colaborar con datos, análisis y registros que quedarán disponibles en la plataforma. Para esto se disponen de tres ámbitos de colaboración. En la sección de Cartografías colaborativas, podrás participar en Añadir y registrar iniciativas a los mapeos colaborativos disponibles, incorporando información territorial sobre la iniciativa. A la vez, podrás visualizar e interactuar con los datos ya registrados previamente. En la sección de Sube tus datos geográficos al geoportal, podrás registrar el aporte de contenido el cual considera capas o bases de datos geoespaciales, para lo cual debes subir la información por medio de un formulario. El formato de archivo a recibir, considera capas vectoriales de tipo CH, KML o KMC, formato raster o, en su defecto, se aceptan tablas en formato XLS, con puntos en base a un sistema de coordenadas. El formulario se debe completar adecuadamente para disponer de datos de calidad y precisión, como también etiquetar con palabras claves el conjunto de tus datos, para que sean de fácil búsqueda por parte de los usuarios. La sección Comparte documentos sobre ciencia austral es para poner a disposición documentos en formato PDF, presentaciones o infografías, las cuales se agregan mediante el llenado de un formulario. La utilización que realices del geoportal y la colaboración de contenidos que puedas disponer, permitirán contribuir enormemente en la expansión del conocimiento territorial y científico de la macrozona austral. Te invitamos a ser parte de la Red Colaborativa de Ciencia Austral.